Con gran valor, seguimos, con verse de que no parte será, sobre el gran amor, héroe. En la tormenta que hoy no nos deja ver, seguiré luchando con el valor que me han colocado. En esta guerra que no ha terminado aún, ha crecido el mal, no, 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 hoy es el momento de salvar la humanidad, largo camino tendremos que enfrentar. Luchando con fe, confiando con valor, consejo, debemos dar la guerra con fuerza y poder resistir. Luchando con fe, confiando con falta de unjet to map, un 아니o, no, 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 no. ¡Zumba el Dragon Ball! ¡El rey! Los dioses de la destrucción Llega una gran batalla ¿Cómo? ¿Toki Toki se había desaparecido? Sí, eso parece Me preocupa mucho que algo malo pueda llegar a pasarle No se preocupe La patrulla de tiempo vamos allá Pequena Pat, vamos ahora ¡Volveremos pronto! Cuento con vosotros Suerte, Drums Y tú, Pan ¿Tendrá algo que ver que el pájaro del caos nos haya sido liberado con todo esto? ¡Vaya! Nunca he visto este pájaro Tiene cara de tontito ¿Eh? ¡Zoki! Ay, ya se me duele Lo siento mucho Pero... ¿Dónde ha salido ese pájaro? Supongo que ha salido algo Bueno, número 17 sabe algo sobre estos animales. Dejen estar paseando y tenemos que entrenar. ¡Oh, vamos, Vegeta! Tampoco es para tanto... No... Pero, ¿dónde eso? ¡Ahí estás! ¡Vaya! ¡Pero si eres tú, Tron! ¿Eh? ¡Pero si eres Tron! Mi padre y... El señor Goku. ¿Eh? ¡Toki-Toki! Menos mal, parece que está bien. Dime una cosa, ¿esa ave te pertenece, Tron? Sí es Tron, pero no este mundo. ¿Eh? Según que ya nos conociste en un lugar, pero distinto a un lugar. ¿Eso es cierto? Exacto. Exacto. Nosotros pertenecemos a la patrulla del tiempo. Y este pájaro de aquí es Toki-Toki. Su existencia es muy importante para todas las dimensiones. ¿Señor Bills? ¡Oh, y los dioses! ¿Qué es este? Así lo hemos encontrado. ¡Toki-Toki! ¡Toki-Toki! ¡Toki-Toki-Toki! ¡Es una cosa! ¡Toki-Toki! ¡No! ¡Toki-Toki! Esto no puede ser, Toki Toki es la aves agrada de todo el espacio tiempo, no lo pueden eliminar. Supongo que eso yo no lo creo, tampoco como Bills. Oye, oye, ¿de qué estamos hablando? Trunks, deja que yo me ocupe de Toki Toki. Vale. No importa donde vayas, lo que siempre vamos a sentir aquí porque somos tíos, ¿eh? Oye, ya no puedo sentir el ki de ese pájaro. ¡Ese maldito humano me apagará! Falto. Yo soy el dueño de este universo. Déjame que yo me calgue de ellos. Como tú quieras, Bills. Señor Bills. ¿Estás pensando? Yo también voy. ¡Ah, pero Trunks! Tenemos que pelear otra vez con los dioses. No me importa. Nos preocupa la tierra. Te acuerdas cuando nos conocimos por primera vez. Esta vez te voy a vencer una vez por todas. No! 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 En fin, voy a comenzar con mi nuevo experimento. Bueno, parece que tú también vas a ser parte de mi experimento, ¿no? ¿Dogi-dogi? ¿Dogi-dogi?